Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Ya han pasado varios días desde que saltó la noticia de estos padres youtubers que decidieron adoptar un niño chino con autismo y con un tumor cerebral y que después de tres años de estar conviviendo con este niño y después de tres años de estar lucrándose a costa de sobreexponer al niño en las redes sociales y documentar toda la historia de la adopción y demás pues decidieron devolverlo, decidieron reubicar al niño en casa de otras personas y buscarle una nueva familia porque bueno pues según ellos le venía grande. Bueno pues tenemos nuevas noticias acerca de estas personas. Esta noticia es concretamente del diario La Verdad y dice así. La actriz Kate Hudson rompe relación laboral con la influencer Mika Stauffer. Disculpadme la pronunciación. La marca de Kate Hudson, Fabletics, había estado colaborando con la youtuber e influencer Mika Stauffer. Fabletics de Kate Hudson es una de una serie de marcas que han cancelado los lazos con la influencer Mika Stauffer después de que ella anunció que había reubicado a su hijo adoptivo autista Huxley debido a sus necesidades médicas incluido el autismo. La youtuber Stauffer con sede en Ohio y su esposo revelaron la semana pasada que habían abandonado al niño de cuatro años nacido en China después de adoptarlo en 2017. El niño llevaba como bien os he dicho antes tres años viviendo con esta familia. Huxley fue entregado a otra familia a pesar de que Stauffer dijo una vez que no lo cambiaría por nada. En una publicación de Instagram de 2018 que se duplicó como un anuncio pagado para el detergente para ropa DREF para recién nacidos. O sea, tú imagínate. Es que es muy fuerte, ¿no? Porque claro, comercializando con el niño. Que manda narices ahora que una vez ella dijese que no cambiaría a su hijo por nada cuando ahora evidentemente lo ha devuelto como si fuese una prenda de ropa defectuosa. Y no solo eso, sino que cuando dijo estas palabras resulta que era un detergente para la ropa en un anuncio de detergentes. ¡Bravo! Cuando un fan le preguntó, Hudson dijo en Instagram que Stauffer fue despedida. Otras marcas que han cortado lazos con Stauffer incluyen Playtex Baby, Chili's Suave y Big Lots. Stauffer recibió una segunda ola de críticas cuando una captura de pantalla de su respuesta a una crítica en la sección de comentarios de su vídeo titulada Una actualización sobre nuestra familia comenzó a circular ampliamente en línea. O sea, en el típico vídeo que se hizo, se ha hecho viral, de estos padres llorando diciendo es que hemos tenido que devolver a nuestro niño porque en la agencia de adopción no nos habían advertido de que esto iba a ser tan difícil. Pues bueno, en ese vídeo, claro, evidentemente empezaron a recibir una serie de críticas que no veas y alguien hizo un pantallazo de lo siguiente. No os lo perdáis porque es que no conforme con abandonar al niño después de tres años encima ahora culpan al niño. O sea, no se puede ser más rastrero, ¿vale? Dice, nunca abandonaríamos a un niño con necesidades especiales. Esto fue un asunto personal de hacks. No tiene nada que ver con que tenga autismo. Escribió la youtuber defendiendo la reacción. Sucedieron múltiples cosas aterradoras dentro del hogar hacia nuestros otros hijos y si estos eventos ocurrieran con uno de mis hijos biológicos, después de toda la ayuda y después de los comportamientos que presenciamos tristemente, no tendríamos otra opción que buscar ayuda y satisfacer sus necesidades. ¡Qué jeta! O sea, es que hay que tener un parrús. Hay que tener un parrús pero bien gordo, de verdad os lo digo. para haber hecho lo que ha hecho y encima aún así culpar a un niño de cinco años haciéndole aparentar como si el niño fuese horrible, como si el niño fuese una amenaza para toda la familia y para el resto de sus hijos. Bueno, es que me parece tan despreciable que esta señora ahora quiera hacer ver a este niño de cinco años como si fuera Michael Myers en la segunda película de Halloween. No tengo palabras. No tengo palabras. Ella continúa diciendo que Huxley quería esta decisión al 100% explicando que la vio cuando estaba con su nueva familia ya que el niño no podía comunicarse con el habla. O sea, el niño no hablaba, ¿vale? Pero ella dice que el niño estaba 100% de acuerdo en irse con unos desconocidos, ¿vale? Constantemente los elegía y firmaba y mostraba, perdón, es que está un poco mal traducido creo yo y mostraba toneladas de emoción para mostrarnos y hacernos saber que quería irse con ellos. Dijo, pues hija, yo te lo digo de verdad. Si es cierto que el niño cuando veía a unos desconocidos quería irse con ellos antes que con vosotros a saber qué vida habría llevado ese niño con vosotros. Porque yo me quedo muerta. Yo cuando leo estas cosas me quedo muerta. Dice, sin embargo, a muchos no les gustó la respuesta y muchos la criticaron una vez más calificando la defensa de repugnante. Es que es repugnante. ¡Oh sí! Le dicen algunos comentarios, ¿no? ¡Oh sí! Huxley sin hablar te dijo No quiero vivir con ustedes chicos. Enviadme a estos extraños para que pueda estar traumatizado aún más en mi pequeña vida. Le escribieron en un comentario. Es muy desagradable. ¿Por qué adoptar a un niño que sabía que iba a tener problemas sólo para deshacerse de él? Dijo otro. Otro dijo, obviamente tener un hijo con discapacidad es increíblemente desafiante y ciertamente puede presentar dificultades con otros niños. Pero decir que este niño es una especie de figura siniestra y peligrosa es tan irresponsable. Bueno, más que irresponsable es asqueroso, ¿no? Se ha hecho de culpar a un crío de 5 años para hacerle hacer ver como que es una amenaza para toda la familia y para el resto de sus hermanos es asqueroso. A ver, voy a hacer un parón aquí para decir. Es cierto que hay niños que tienen problemas. Yo he conocido casos de niños con esquizofrisa, por ejemplo, que realmente sí que podían resultar, llegar a ser a lo mejor una amenaza para sus hermanos. Entonces, hay otras alternativas que no es, que no darlos en adopción. Lo siento, pero no me creo ese cuento de que el niño, bueno, era una especie de psicóloga que estaba dañando al resto de sus hermanos. Lo siento, pero no me lo creo. Pero repito que si esto fuese cierto, se puede ayudar al niño de otras maneras y para eso están los profesionales y no jamás, nunca en la vida abandonar a un niño y desentenderse de él y dárselo a otra familia. Después del vídeo que provocó la indignación, algunos de los 700.000 seguidores de Stoffer la acusaron de usar a Huxley únicamente para ganar un mayor número de seguidores y ganar más dinero en su canal de YouTube. Hombre, desde luego, este era un canal y una cuenta que realmente eran una familia más, tampoco tenían tanto éxito y empezaron a tener éxito a raíz de que hicieron la adopción. A raíz de que adoptaron al niño y empezaron a documentar todo el tema de la... y a grabar todo el tema de la adopción y como te quiero y no te cambiaría por nada. Os habéis estado lucrando con vuestro hijo. ¡Qué papo hay que tener! Hay que tener un papo pero bien gordo, ¿eh? Para estarte lucrando durante tres años y luego coger y devolver al niño. Es que es muy fuerte. Y ahora, el otro día, me avisaron, me dicen, medianoche, fíjate, dice, porque esta familia ha borrado todo rastro del niño en Instagram. Dice, están borrando al niño como si no hubiese existido nunca. En mi opinión, es lo mejor que le puede pasar a ese niño, ¿vale? Este niño ha estado sobreexpuesto, igual que el resto de los niños, igual que sus hermanos. Ha estado sobreexpuesto durante tres años y esos padres contando la vida y miseria de esta pobre criatura y todas sus intimidades, ¿vale? Sin que el niño fuese ni siquiera consciente de lo que es internet y de la cantidad de personas que le estaban viendo. Entonces, sinceramente, lo más loable que puede hacer esta familia con respecto y por respeto a ese niño es borrar todos los vídeos y todas las imágenes que tengan de ese niño. Yo, desde luego, si fuese la nueva madre de ese niño, yo lo que haría sería decirle a los anteriores padres, no tenéis permiso para tener fotografías de mi hijo, ni vídeos ni nada, y menos monetizados, así que ya los estás borrando. A mi entender, es lo mejor que podían haber hecho. Ahora, eso sí, yo he comprobado Instagram, es verdad que han borrado todas las fotografías, pero, amiguetes, los vídeos, los vídeos de YouTube siguen dando dinerito y están todavía ahí colgados. Es verdad que ha borrado, de YouTube ha borrado los vídeos más, los que más visualizaciones tenían, que eran del tema de la adopción y no sé cuánto, pero ella sigue teniendo un montón de vídeos ahí donde sale el niño. Bueno, entonces, ¿puedes tener más poca vergüenza? Es que ha formado parte de nuestras vidas. Bueno, pues ahora ya no, ¿vale? Ahora coges y, por favor, eliminas los vídeos donde sale ese niño. Bueno, también me han contado que el club de fans de esta gente, porque es que por lo visto había un montón de gente suscrita al canal de estos personajes, pues también me han explicado que el club de fans, al ver lo que habían hecho con el niño, pues han cambiado totalmente y han pasado de ser un club de fans a un club de hateo, ¿no? Y a mí hay algo que me demuestra aún más la miseria humana y que yo no llego a comprender. O sea, es decir, estas personas han hecho una sobreexposición brutal, como tantas familias, como tantas otras familias, ¿vale? Del family friendly, han hecho una sobreexposición brutal, no solo de este niño, sino del resto de sus hijos, ¿no? Una sobreexposición diaria y brutal en todas sus redes sociales, ¿vale? Lucrándose de ello. ¿Y realmente lo que solo os sienta mal que estén explotando a esos niños porque lo han abandonado? O sea, es decir, a ver si me explico. ¿No estaría igual de mal explotar a un niño, tanto si lo devuelves como si no lo devuelves? Es decir, si al niño no lo hubieran devuelto, si se hubiesen quedado con él y hubiesen seguido con el niño, hubiese estado bien, que lo hubiese seguido explotando. Porque yo, a veces, la sociedad a mí me deja loca. Yo creo que no tengo cabida en esta sociedad. Yo, mi forma de pensar es completamente diferente y yo no logro comprender esa forma de pensar. O sea, ahora la gente está súper indignada porque se ha estado lucrando del niño y lo ha devuelto. Yo estoy indignada, ¿vale? Porque se han estado lucrando del niño. Aunque no lo hubieran devuelto, hubiera seguido estando indignada. Y luego, por otro lado, me indigna el hecho de que han devuelto un niño que han adoptado. Amiguetes, estas han sido las noticias hasta el momento. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas. Y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.